A raíz de la experiencia que he tenido en San Fernando Tamaulipas he podido ver como las personas han tenido un encuentro más cercano con Dios a través de la oración, a través de las misas, actividades y eso ha ocasionado que tengan una misma confianza, que unos a otros vayan cooperando, se vayan ayudando, pero sobre todo vayan encontrado a través de la iglesia, a través de la fe medios para poder sobrevivir. También he visto como las personas de una manera laboral, de una manera social han adquirido un compromiso de no ser indiferentes a las situaciones, sino fomentando los valores, fomentando también la misma seguridad, aunque actualmente no hay policías o tránsitos que estén vigilando, si este es el apoyo de la federación, los soldados, los marinos, los federales y junto con ellos los mismos ciudadanos de San Fernando se han estado apoyando y de tal manera que se ve como actualmente ya la gente sale a las calles, en la noche niños en las plazas, con sus familias, ha habido más actividades, más convivencia, hay más movimiento y yo creo que todo esto es a raíz de que van creando una conciencia más cristiana y colectiva de que esto tiene que salir adelante por la participación de ellos.